Vamos a hablar ahora con Martín Hoffman, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, sobre todos estos cambios que hay en el nuevo plan de vacunación. Doctor Hoffman, gracias por estar en Reperfilar. ¿Hasta dónde podría complicar esta decisión del Gobierno Nacional y de todas las jurisdicciones de haber extendido la aplicación de la segunda dosis? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No, yo no creo que, si te entendí bien la pregunta, complicar. Yo creo que es una buena decisión, teniendo en cuenta la disponibilidad de vacunas a nivel mundial, la escasez de vacunas y la necesidad de que la gente esté por lo menos con algún grado de inmunización dentro del contexto de una pandemia, creo que es una decisión muy acertada. Ya hay evidencias con la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca de Oxford que a los tres meses la respuesta de la segunda dosis fue incluso mayor que si se daba el primer mes. Eso es porque en Inglaterra esto se empezó a hacer hace bastante, de diferir la segunda dosis hasta el tercer mes, cuando ellos tenían un amplio número de casos. Y la verdad que es muy posible extrapolar esos números a las demás vacunas porque el modo de funcionamiento es similar. Doctor, hubo alarma por la cantidad de casos que se vieron hoy con un salto fuerte. ¿Cómo lo interpreta? Bueno, sí, justamente es alarmante, ¿no? Lo que está pasando, estamos viendo un aumento sostenido de casos en un contexto diferente al del año pasado, con mucho cansancio, con comienzo del frío, entonces con menos posibilidad de actividades al aire libre y más posibilidades de actividades en lugares cerrados, sin la ventilación tal vez necesaria. Ahora cuesta más un poco abrir la ventana y va a seguir. La situación más fría todavía y va a costar más. Agregado al cansancio de la gente, agregado al cansancio del sistema de salud y agregado a la circulación de estas cepas que conocemos nuevas, una en Brasil, acá, que Brasil está en una situación muy, muy mala, y otras cepas de otros países, la inglesa, la sudafricana, que contagian más. Entonces están dadas todas las condiciones para que se pueda complicar la situación. Perdón. Ayer hablábamos con el doctor Pizzi y nos decía que ya había casos en Argentina de la variante británica y de la variante brasilera, de una de las variantes brasileras. No sé hasta dónde es recomendable pensar en restringir la circulación a nivel doméstico, porque hasta ahora hablamos de fronteras, pero qué pasa con la circulación de gente entre provincias. ¿Recomendaría usted eso? Bueno, digamos, siempre es importante acordarnos que esto es semanal, se están viendo los casos, se están viendo los casos en distintas jurisdicciones. Todavía no se está dando una situación en ese sentido, sí tratar de evitar el ingreso de esas cepas al país, aunque ya están, pero no son preponderantes todavía. Es verdad que ya hubo casos de muerte al respecto, pero es algo que hay que ir evaluando semana a semana y es posible que en algún momento sea necesario. Por eso es tan importante lo que siempre decimos, que en este momento es la conducta individual la que tiene que primar, volver a recordar que el distanciamiento, taparse la boca y la nariz, no estar en lugares cerrados, higienizarse bien las manos, es muy importante para que en este momento podamos detener un poco esta escalada de casos y no tener que acudir a medidas que sean un poquito por ahí más antipáticas. Muchísimas gracias, doctor Hoffman. Que tenga buenas noches. A ustedes, buenas noches.